Hola, buenas tardes. Así es, un incendio de grandes magnitudes se registró en una carpintería, inmuebles ariano ubicado en el barrio San Francisco. En este lugar, hacia la una de la madrugada, se registró el incendio. El hombre, uno de los propietarios, quien se encontraba cuidando este lugar, no se percató de lo que estaba sucediendo hasta que los vecinos tocaron su puerta al ver que del lugar salían llamas. En cenizas, como se puede apreciar en las imágenes, quedó convertida la carpintería inmuebles ariano, 12 años de esfuerzo y trabajo que se desvanecieron en llamas en menos de una hora. No tenemos fábrica, todos estaban quemados, se quemó todo. Lo único que se salvó lo de un proyecto, un hotel que estamos haciendo y eran unas camas que quedan nomás y ya están pagas, es decir, no son de nosotros. La carpintería era cuidada por el papá de uno de los propietarios. El hombre se encontraba durmiendo cuando la conflagración se presentó. Los vecinos escucharon un ruido fuerte y salieron a ver lo que ocurría y se encontraron con las llamas que consumían el inmueble. De inmediato, con gritos y golpes en la puerta, lograron que su vecino saliera ileso del lugar. Es que yo dormí un mes a Nini y allá no se escucha nada, nada. A mí me despertó el vecino, si él no me despierta yo muero allá calcinado también. Cuando me llamó, la candela ya venía aquí ya, barriendo. No hubo tiempo de hacer nada. Los bomberos llegaron en 10 minutos, pero ya la candela ya había cogido camino. ¿De dónde vino la candela? No sé a dónde, porque los tacos estaban abajo. No sabemos si alguien de mala fe le echó alguna colilla allá, no sé. Según los vecinos y las personas, dicen que desde este lugar venían las llamas, o sea, la conflagración inició desde la parte trasera y se fue extendiendo hasta la parte delantera, consumiendo por completo la carpintería. La casa no era de su propiedad y la carpintería no estaba asegurada, por lo que perdieron completamente todo. A esto se le suma que deben responder a sus clientes. La verdad no es todo, se perdió todo. Las garantías de los clientes no hay cómo responder. Todo se quemó. Ahorita estamos hablando con la inmobiliaria, a ver si nos reciben, porque no tenemos, tenemos para arreglarla, pero no tenemos para seguir pagando, no tenemos para montar la empresa. Con este ya van dos incendios registrados en esta carpintería. Uno hace cuatro años, producto de un cortocircuito, y el de hoy en horas de la madrugada, donde aún no se determinan las causas de la conflagración. En el sitio solo hubo pérdidas materiales. Esta casa está evaluada en aproximadamente 500 millones de pesos. Las pérdidas suman a 20 millones de pesos solo del inmueble, pero dentro de las otras pérdidas materiales, entre juegos de alcoba, comedores, camas, que se encontraban en este lugar para ser entregados y ya sus clientes, da una suma de 180 millones de pesos. En total, aproximadamente dentro de los cálculos hasta el momento, las pérdidas suman más de 200 millones de pesos. Con la cámara de Nelson Merchan, Merlimota, Oriente Noticias.